¡Vamos! Cumbaya, cumbaya señor, cumbaya Un, dos, un, dos, tres, va Compropagia en el gobierno Compropagia en el dinero Compropagia en la cocina Compropagia en la cocina Compropagia digital Compropagia subliminal Compropagia digital Compropagia digital Compropagia en el gobierno ¿Por qué paraste? Están entrando tarde, en el segundo coprofagia ¿Coprofagia digital? Sí, sí Vamos a la vuelta Un, dos, tres, va Compropagia en el gobierno ¿Qué es todo este quilombo? Pará, ¿y si ponemos en vez de copropagia vegetal, copropagia mineral? Me encantó Dale, dale, ahora Chicos, en cinco minutos llega Dolores Y esto parece Siria Estamos ensayando nosotros, Oli No podemos hacer todo ¿Todo? ¿Qué todo? Tenían que limpiar nada más ¿Vos digo qué pasó? Sí, Oli, pero estábamos ensayando Me dijiste que ibas a limpiar No, no lo mires a él No estoy contenta No estoy para nada contenta No, yo no me río Vos, Lucas de Israela Vos y yo limpiamos todo este quilombo Y la tapa del disco más o menos va a ser como ese tatuaje Pero bueno, con un par de llamas, viste Alrededor, más infierno, locura Todas esas cosas Ay, antes decía CS, pero lo tuve que tapar ¿CS, por? Las iniciales de mi novia Ah Exnovia, en realidad Bah, ni novia fue esa Che, ¿y tu novio tiene muchos tatuajes? No, no, yo no tengo novio Ah, mira ¿Cómo le está yendo a Olivia en el colegio Lucas Colombo? Lucas, decime ¿Cómo le está yendo? A Oli Espectacular Todo diez tiene Es la oveja negra de la familia Hasta le tenemos que esconder los libros para que no estudie tanto No, pero se lo devolvemos después, ¿eh? ¿Y querés ir a cenar? Para hablar de Oli, digo No sé, tendría que fijarme en la agenda Bárbaro, yo puedo todos los días Menos los jueves De dos a cinco de la tarde ¿Entramos? ¿A dónde? Al departamento Ah, qué tala Tonto, ¿dónde va a ser que vamos a entrar? Al departamento, vamos a entrar A ver Vamos a buscar la llave Sí, por favor, que estoy apurada Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, tan, tan Hola Dolores El gusto de saludarla, bienvenida ¿Este lo tenés? No, muchas gracias De nada ¿Qué tal tu semana? Bien ¿Y el cole? Ay, no es nada fácil Pero los hijos siempre están Para darme una mano Por suerte Eso Oli ¿Me dejas un minuto sola Con tus hermanos, por favor? A ver Yo sé que Oli los quiere muchísimo a ustedes Y ustedes la quieren muchísimo a ella Sí, pero seamos realistas Ustedes a duras penas Pueden mantenerse ustedes mismos Es un misterio que sigan vivos, la verdad No entiendo Y dice que Oli nos quiere mucho a nosotros ¿No? Sí, no Lo que digo es que su tía Norma Se ofreció a hacerse cargo de Oli Hasta que cumpla los 18 años ¿Pero cómo? ¿La tía va a venir a vivir acá? No, no, no Ella Allá en Chubut Tiene los recursos necesarios Para darle un ambiente más Más apropiado A una nena de 11 años Ay, Dolores Dejá, dejá Nosotros lo arreglamos Uy, mirá El inhalador de Oli ¿Te acuerdas que lo estuvimos buscando durante semanas? Está dentro de la calle Siéntense, por favor A ver, me parece que no fui clara Hace ya casi un año que sus papás se... Unieron y ustedes siguen sin conseguir trabajo Sí, lo que pasa es que está dura la mamá Muy dura Sí, pero ahora la banda va a despegar, así que... Lo que quiero decir es que si ustedes no demuestran las aptitudes necesarias para el cuidado de Olivia Su tía tiene los recursos legales para sacarle la custodia Ahora Ustedes no quieren que eso pase Y Oli no quiere que eso pase Yo tampoco quiero que eso pase Pero si ustedes no empiezan a cambiar las cosas, eso es exactamente lo que va a pasar ¿Me va a mojar? No ¿Tiene... bigote? Sí Te tengo ¿Qué pasa, nana? ¿Qué quería, Dolores? Lo siempre, quería ver cómo estabas, vino a visitar ¿Qué les dijo? ¿Por qué me pidió que me fuera? Porque sos fea, porque oles mal, porque tenés piojos Porque quiere que me vaya a ir a Chubut con la tía, ¿no? No, ¿qué decís? Dale, Lucas Bueno, y si así fuera, no lo vamos a permitir ¿Eh? Vos te quedás acá Vamos a hacer lo que va a falta Incluso a trabajar Y si no, que se lo lleve a Diego con la tía Dale, piojosa, te toca ¿Se murió el sorriso de heroína? No Os y os ¿Querés jugar otro? No, gracias ¿Querés que vayamos a la plaza? ¿Y si vamos a la terraza a escupir para abajo? ¿Querés ver un minuto de scout? Puedes jugar a confo Ojos bien abiertos Y respeto ante el poder de la naturaleza Nunca miedo Un verdadero scout está en control siempre Y nunca subestima el entorno ¡Ah! Ursus Arctus Horribilis Conocido también como el oso grizzly ¡Oh! Ahí tenemos una huella del bebé En este caso tenemos que tener especial cuidado Porque no hay nada más peligroso Que una osa defendiendo a sus cachorros En caso de ser atacados por un oso o una osa Lo que tenemos que hacer es demostrarle Que seremos un huesto duro de robo verde Tendremos que mostrarnos amenazantes Y lanzar gritos de guerra Pero creo que no es el caso de nuestra osa Seguramente ella no quiere problemas Lo que está haciendo es cuidar a su cría Recuerden Un verdadero scout Siempre deja el mundo mejor de lo que lo encontró Desde Yellowstone National Park Lo saluda Warren Clark Nos vemos la próxima semana En nuestro Minuto Scout ¡Gracias! 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 ¡Gracias!